Quedan dos días, 22 horas, 9 minutos y 5 segundos para lo que muchas personas han denominado como el Woodstock de la inteligencia artificial, el AI palusa, han dicho algunos de la inteligencia artificial. Vamos a meterle la lupa a lo que podría estar ocurriendo con NVIDIA este próximo día, lunes, cuando se dé inicio a el denominado NVIDIA GTC 2024 AI Conference, la conferencia de inteligencia artificial de NVIDIA del año 2024. Miren, la próxima semana tenemos Federal Open Market Committee, este próximo día miércoles vamos a tener ayer a un Paola hablando de, ustedes saben, de la situación monetaria, política monetaria, etc. No les sorprenda que el evento más importante de los mercados esta próxima semana sea esta conferencia de inteligencia artificial de NVIDIA. En este video les voy a ofrecer, les voy a compartir, digamos, una entrevista con un analista especializado en NVIDIA, de nombre Stacy Resgan, que tiene la característica, este es un analista que yo he venido escuchando desde hace más o menos año y medio. Hace año y medio aproximadamente, cuando nadie daba ni un centavo por NVIDIA, mi persona incluida, este caballero decía, esta compañía está infravalorada, va para precios más altos y los mercados no están percibiendo de manera correcta la oportunidad en el potencial mercado de inteligencia artificial. Ustedes saben que yo en lo personal soy escéptico, se los he venido comentando en muchas oportunidades en mis videos de SMCI, de NVIDIA, etc., que estas empresas van a poder seguir creciendo al ritmo vertiginoso con el cual lo están haciendo en este momento. Sin embargo, este caballero Stacy Resgan, digamos que vendría siendo la antítesis mía y por eso les voy a compartir la entrevista. Una entrevista que se publicó, me parece, el día de hoy en Yahoo Finance. A él le preguntan en relación a qué puede ocurrir con este evento de inteligencia artificial de NVIDIA. Y de hecho, podríamos prácticamente decir que NVIDIA va a reportar Onyx este próximo día lunes, porque vamos a tener a este caballero, a el amigo Jensen Juan, hablando o digamos que dando inicio a esta conferencia de inteligencia artificial a las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. En realidad, la conferencia se va a llevar a cabo en San José, en California, pero este amigo va a hablar a las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Yo sé que la mayoría de ustedes se ubican en relación a este tipo de eventos con respecto a la hora de la bolsa. Así que desde un punto de vista de los mercados financieros, el amigo Jensen Juan va a empezar a hablar exactamente cuando cierre la sesión de bolsa este próximo día lunes. Esto deja algunas preguntas sobre la mesa. Será que vamos a ver un proceso de front running el lunes hacia lo que básicamente va a ser un reporte de Onyx en NVIDIA? Porque este caballero Juan va a estar moviendo no solo a la acción de su compañía, sino también a todo el sector de semiconductores, a AMD, a Supermicrocomputer, a SMH, al ETF de los semiconductores. Así que tengan esto en consideración. El amigo Jensen Juan habla a las 4 de la tarde y otro detalle importante. Va a ser entrevistado por un caballero acá en los Estados Unidos, muy famoso dentro del digamos el argot financiero, el amigo Jim Cramer, que lo va a entrevistar el martes a las 10 y cuarto de la mañana. En teoría, el plato más fuerte de esta conferencia de inteligencia artificial en NVIDIA GTC 2024 va a ser el amigo Juan, del amigo Jensen Juan, hablando a las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, este próximo día lunes. Así que tengo mucho que compartir con ustedes, mucha información que compartir con ustedes en este video. Vamos a revisar la parte técnica en NVIDIA. Hoy retrocedió. Vamos a revisar estructura de mercado y les voy entonces a compartir la entrevista con este caballero Stacy Resgan, que es un especialista alcista bullish de NVIDIA y sus expectativas en relación a este próximo evento que va a ser un evento que va a estar moviendo los mercados este próximo día lunes probablemente. Bueno, déjenme un comentario, denle al botón de me gusta. Ustedes saben que yo estoy, perdón, los días viernes saliendo de mi estudio para grabarles estos videos toda vez que yo termino de transmitir a lo largo de todas las sesiones de bolsa con nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel. Cuando ustedes me dejan un comentario, me hacen sugerencias, digamos, me hacen saber qué les gustó o qué no les gustó el video, es un incentivo para mí para estar transmitiendo a lo largo de todas las sesiones de bolsa, 7 horas seguidas, 6 horas, 50 minutos seguidas o 6 horas y media seguidas, sentarme a grabarles estos videos los días viernes. Miren, antes de pasar al análisis técnico de NVIDIA, este evento va a ser prime time esta próxima semana. Vamos a hablar de algunos de los invitados que van a estar participando a lo largo de esta conferencia que va a tener lugar del 18 de marzo al 21 de marzo, por nombrar algunos, yo para que tenga un screenshot que quería compartir con ustedes. Va a estar participando el vicepresidente de Inteligencia Inter... perdón, Inteligencia Artificial Generativa de Microsoft, un caballero de nombre Sebastián Bobic. Va a estar participando el vicepresidente de Investigación de Inteligencia Artificial de Mera, un caballero de nombre Joel Pinot, debe ser. Y va a estar participando también el jefe de operaciones de OpenAI. Entre algunos invitados que podemos señalar. Miren quién va a estar participando también en esta conferencia. Vamos a ver si lo tengo por acá a la mano. A ver, ustedes saben que todos mis videos están 100% improvisados. Ustedes saben que yo no preparo absolutamente nada. Miren quién va a participar también. Nada más y nada menos que Super Micro Computer. Este próximo día miércoles vamos a tener, esto es hora del Pacífico, hay que sumarle tres horas, a las 11 y 25 de la mañana, a dos ejecutivos de la compañía hablando. Y el mismo día, el miércoles, a las 6 y 25 de la tarde, vamos a tener a otro ejecutivo de la compañía, Jeff Sharpie, hablando de Inteligencia Artificial. Ustedes saben, tratando de pompear la acción. Estos son los caballeros y damas que trabajan en SMCI, que van a estar participando en esta conferencia. De hecho, SMCI va a tener una especie de stand. Miren ustedes, en esta conferencia, imagínense, estamos hablando de que van a asistir 18, hay 18 mil personas inscritas para, digamos, asistir a esta conferencia. Así que se trata de un evento que probablemente podría estar moviendo los mercados. Bueno, vamos a revisar la parte técnica de Nenvidia. Ah, por cierto, siempre se me pasaba por alto. ¿Qué se hizo el día de hoy en nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel? Recuerden, por cierto, que para aquellas personas que estén interesadas en inscribirse, en suscribirse a nuestra comunidad, en el recuadro de descripción de este video, tienen el link correspondiente. Para las personas que quieran aprender en relación al trading de opciones, análisis fundamental, análisis técnico, para que puedan compartir conmigo en vivo a lo largo de las sesiones de bolsa. Miren, a mí me hacen cualquier cantidad de consultas, no solo a nivel de análisis técnico. Hoy muchos miembros de nuestra comunidad me estuvieron consultando en relación al análisis fundamental. Estuvimos analizando Monster, Beverage. Estuvimos analizando varias acciones. Los miembros de la comunidad me consultan en Discord y yo inmediatamente hago el análisis. Así que para aquellas personas que estén interesadas en suscribirse a nuestra comunidad, recuerden que en el recuadro de descripción de este video tienen el link correspondiente. Hoy tuvimos Quadruple Wits, un vencimiento trimestral de opciones. Tuvimos hoy y los miembros de nuestra comunidad pueden dejar un comentario convalidando lo que les estoy diciendo. Yo de todas formas les voy a mostrar los trades. Les voy a mostrar a continuación los trades que nosotros cerramos el día de hoy. Ustedes saben que en nuestro Patreon yo publico mis alertas de trade en tiempo real, aperturas y cierres. Hoy tomamos tres day trades con el SPY. Tres y cerramos por absence que habíamos comprado el martes de esta semana. Bueno, para que vean, el primer trade que tomamos, aquí tienen la notificación del trade. Este trade se cerró en cuestión de 10 minutos. Por acá obtuvimos una ganancia de 148 dólares. Muchos miembros de nuestra comunidad me pudieron acompañar en este trade. Luego miren ustedes, alerta de trade. Acabo de comprar nuevamente con la options del SPY que vencen, bla, bla, bla. Pago tanto. Acabo de cerrar los cuatro calls del SPY que acabo de comprar. Aseguro una ganancia de 96 dólares. Luego vuelvo a comprar con la options del SPY y acto seguido cerré cuatro puts del SPY que habíamos comprado el pasado día martes asegurando una ganancia de 192 dólares. Y tras haber cerrado estos puts del SPY, estábamos esperando que el S&P 500 saltara al alza. Teníamos los números, las áreas de interés y terminé cerrando los cuatro calls que compré antes de cerrar los puts. De modo tal que a lo largo de la sesión de bolsa, ustedes pueden observar por acá, este fue uno de los trades que se tomó. Estos son los screenshots de cierre de estos trades. Yo tomo estos trades en vivo porque yo transmito en YouTube Live para nuestra comunidad de manera exclusiva. De modo tal que los miembros de la comunidad que me quieran seguir en estos trades lo pueden hacer. Si desean hacerlo, si les parece que mi apreciación de apertura en relación al trade podría estar en lo cierto. Aquí pueden ver 148 dólares de ganancia. Otro trade. Este fue el segundo day trade que tomamos con el SPY. 96 dólares de ganancias. Por acá pueden observar el put option o los puts. Habíamos comprado cuatro puts que los compramos el pasado día martes y los cerramos el día de hoy. Teníamos acá una pérdida no realizada, pero teníamos valor extrínseco. Y ya por último cerré otro. Este es otro de los day trades que tomamos el día de hoy con 100 dólares de ganancia. Fue una sesión de bolsa de digamos de movimientos al alza y a la baja. Y por fortuna, no siempre es así, pero en la mayoría de los veces es así. La mayoría de las veces, perdón, es así. Nosotros el día de hoy estuvimos en el lado correcto del trade. Todo o toda durante toda la sesión de bolsa. Muy buen trabajo para los miembros de nuestra comunidad del Bilingual Stock Market. Bueno, esto no es Envidia. Esto es SMS. Bueno, como de costumbre y siempre hago esta especie de disclaimer. Si ustedes notan alguna imprecisión por aquí y por allá a lo largo del video, yo les pido que me disculpen. Ustedes saben que yo no preparo nada. Todos mis videos están 100 por ciento improvisados. Así que puede haber imprecisiones por aquí y por allá porque no tengo ni varias tomas de cámara, ni estoy editando mis videos cada dos minutos porque no sé de lo que estoy hablando. Toda la información que yo les comparto a ustedes se las comparto de memoria y por consiguiente improviso y pueden haber imprecisiones por aquí y por allá. En Envidia. Vamos a hacer la parte técnica y de estructura de mercado y luego vamos a hacer la entrevista del amigo Stacy Reskin. Ok. Retrocede el día de hoy un 0.12 por ciento y cierra su cotización en bolsa a 878 dólares con 36 céntimos. ¿Qué observamos nosotros a nivel técnico acá? Esta es una tendencia al alza. Si hacemos zoom in, podemos alegar, podemos discutir, podemos decir que hay un elemento acá ligeramente negativo que sería el hecho de que en Envidia cerró la sesión de bolsa del día de hoy por debajo de la línea de promedio de cinco días, que vendría siendo esta línea blanca que ustedes observan por acá. Yo utilizo la línea de promedio de cinco días para determinar quién está en control de gráficos menores. ¿Esto qué quiere decir? Que en gráficos menores tenemos a los vendedores obteniendo algo de progreso en relación a Envidia. Ahora bien, si hacemos zoom out, ¿con qué nos conseguimos? Con una clarísima tendencia al alza. Tenemos a las líneas de promedio de 200, de 100 y de 20 días. Esta línea rosada que observaron por acá en una clara posición de ascenso. Así que hoy digamos que los vendedores, los bajistas de Envidia se notaron una muy pequeña y humilde victoria que vamos a ver si puede trascender hacia algo mayor la semana que viene. Si llegamos a observar, porque desde un punto de vista estadístico, la semana que viene podría ser una semana de presión a la baja. Yo pienso y conozco bastante bien al amigo Jensen Juan. Este caballero es un pompero de primera categoría. Olvídense de Elon Musk. Jensen Juan es un pompero, pero yo no sé si sea el mejor CEO pompero de la historia. El caballero Juan, a mi modo de ver, este próximo día, lunes cuando hable a las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, va a sonar muy, pero muy optimista en relación a todo lo que diga. ¿Qué le van a pedir a Jensen Juan de que hable? Porque esto tiene que ver en alguna medida con el análisis técnico, ¿no? Le van a pedir que se refiera en relación a lo que sería el nuevo chip de inteligencia artificial en el cual estaría trabajando en Envidia, que se llama, bueno, supuestamente le van a colocar el nombre de Blackwell, que vendría siendo un, digamos, una unidad de procesamiento de gráficos, un GPU de mayor capacidad que el H100 y el H200 o el H100, H200, que son los chips de inteligencia artificial que en este momento Envidia está procesando. Otro tema que le van a, que los mercados van a estar atentos para escuchar es el nivel de adopción de inteligencia artificial a nivel empresarial. La demanda. Yo creo, puedo estar equivocado, vamos a ver qué dice Jensen Juan este próximo día lunes, que él va a seguir insistiendo en esta retórica de que la demanda por la inteligencia artificial es absolutamente, digamos, que está por los techos, que no se dan abasto, que las compañías están compitiendo entre sí para ver quién compra más chips de inteligencia artificial de Envidia, etcétera. Creo yo que es lo que va a decir si ese día, el lunes, Jensen puede indicar un camino claro en relación a este nuevo chip de inteligencia artificial más avanzado, el Blackwell, que estaría dejando los potenciales competidores en Envidia aún más atrás, aún más rezagados. Y aparte de eso, deja entrever, como siempre he dicho, o lo dice muy claramente, mejor dicho, que hay demasiada demanda por estos chips de inteligencia artificial a nivel empresarial. Yo considero que la, creo, vamos a ver qué ocurre, que la reacción de los mercados podría ser positiva. Otra alternativa podría ser, y esto es un signo de interrogación, o es una duda que vamos a despejar este próximo día lunes a lo largo de la sesión de bolsa, porque Jensen habla a las 4 de la tarde. Aquí hay dos posibilidades, o hacen un front running, es decir, los mercados saltan al alza el lunes en espera de Jensen y luego se podría presentar el fenómeno de compra el rumor, vende la noticia, o vendo la noticia, buy the rumor, sell the news. Saltamos al alza el lunes, NVIDIA sube 10, 20, 30 dólares y luego cuando empieza a hablar Jensen Juan se desploma. Ese sería un compra el rumor, vende la noticia, pero de librito. Eso puede pasar este próximo día lunes, es una posibilidad. Ahora, en este momento no sabemos exactamente cuánto del entusiasmo hacia este próximo reporte de earnings, perdón, bueno, es casi un reporte de earnings, hacia este próximo evento de inteligencia artificial, el NVIDIA, GTC, 2024, AI Conference, ya ha sido descontado. Podemos decir, o un alcista de NVIDIA, ya vamos a ver lo que dice el amigo Stacy Resgan, podríamos decir que NVIDIA en este momento está 10% por debajo de su precio histórico más alto. De modo tal que tal vez si Jensen logra pompear la acción de manera exitosa, como por lo general lo hace, entonces podríamos ver a NVIDIA volver a subir hasta All Time Highs, esta es una posibilidad. Tengan en consideración que el movimiento que está descontando el mercado de opciones para esta próxima semana de NVIDIA, porque obviamente tenemos prácticamente un reporte de earnings este próximo día lunes a partir de las 4 de la tarde con lo que sea que diga Jensen. El movimiento esperado para la próxima semana es de 80 dólares. Es casi un reporte de earnings. Desde un punto de vista práctico lo que va a reportar NVIDIA la próxima semana. A nivel técnico, supongamos que la reacción de los mercados es desfavorable y se presenta el compra, el rumor, vende la noticia. Si NVIDIA retrocede, va a retroceder AMD, va a retroceder SMH, el ETF de los semiconductores, etcétera. Bueno, si NVIDIA llega a retroceder de manera, vamos a decir, no de manera muy apreciable, pero sí un pullback adicional. Si los alcistas no pueden recuperar la línea promedio de 5 días, mucha atención con esta línea, la línea promedio de 20 días. Esta línea amrosada que observaron por acá, que tiene una posición de ascenso. Esta línea promedio de 20 días en este momento nos refleja un precio de 823 dólares y coincide con un área previa de resistencia del 23 de febrero. Noten este detalle, que no es un detalle menor. NVIDIA no se ha cotizado por debajo de esta línea rosada que observan ustedes por acá, esta línea promedio de 20 días desde el 2 de enero. Observamos un test de la línea de la línea promedio de 20 días en fecha 21 de febrero exitoso. NVIDIA saltó al alza. Así que vamos a tener, si llegamos a ver un test de estos 823 dólares, es posible que tengamos a muchos participantes de los mercados y a muchos algoritmos de trading reconociendo que NVIDIA ha respetado y ha conseguido soporte sobre la línea promedio de 20 días en posición de ascenso de manera sistemática y que se ha cotizado por arriba de esta línea desde prácticamente inicios de este año. Así que en caso de un retroceso, esta área de los 823 dólares va a ser un área de importancia. Vamos a revisar ahora por acá la estructura de mercado de NVIDIA. ¿Con quién nos conseguimos? Acá lo pueden observar. Miren ustedes, la demanda está por el techo. Recuerden que este es un gráfico de estructura de mercado. Arriba pueden ver la demanda. En la parte de abajo pueden ver el suministro. Demanda, compradores, suministro, vendedores. La demanda está por el techo. Podemos decir un bajista de NVIDIA diría, bueno, pero el suministro está empezando a subir. Podemos alegar que pese a que el suministro está empezando a subir y esto lo podemos asociar con el hecho de que NVIDIA cerró la sesión de bolsa el día de hoy por debajo de la línea de promedio de cinco días, que es mi marcador de referencia como para establecer quién está en control de gráficos menores y compradores o vendedores. Pero pese a ello podemos notar que el nivel del suministro está muy por debajo de la demanda y está por debajo del promedio. Esta línea de puntos que ustedes observan por acá. Así que no hay ningún motivo para hacer un escándalo a nivel de estructura de mercado para NVIDIA. Si revisamos líneas de precio promedio en base al volumen, miren ustedes esto que interesante. Aquí vamos a concentrarnos en dos IVWAPs. Este que les estoy señalando con el mouse que viene desde el último reporte de earnings en NVIDIA. Este IVWAP básicamente nos refleja que los participantes promedio de los mercados que aperturaron posiciones en NVIDIA desde su último reporte de earnings en este momento tienen un precio promedio de 856 dólares, bastante cerca de la línea de promedio de 20 días, lo cual hace que esta área de 856, 840 dólares pueda ser potencialmente un área de demanda, un área de potencial rebote al alza. Ahora bien, miren esta línea más corta que observen ustedes por aquí, les señalo con mi mouse. Este es un IVWAP que viene desde el all-time high de NVIDIA, desde el precio histórico más alto de NVIDIA. Y miren ustedes cómo ha estado actuando como una resistencia de manera muy clara. Se falló a 895 dólares el día de ayer y hoy se volvió a fallar. ¿Por qué? Porque acá tenemos atorados a los compradores que vienen desde el precio histórico más alto de NVIDIA. Es la única área de overhead supply o digamos de suministro por arriba del precio actual de NVIDIA que está actuando como resistencia. Si NVIDIA logra ubicarse por arriba de este IVWAP esta próxima semana, toda vez que empiece a hablar Jensen, etcétera, o antes de que hable Jensen, si de repente hay un proceso de front running o de adelanto en espera de este, de salto al alza en adelanto en espera de este, de este evento de inteligencia artificial, sería muy, muy positivo para NVIDIA poder consolidarse por arriba de 895, 897, 898 dólares. Esto podría abrir el camino hacia precios más elevados y por arriba de esa área ya no tenemos prácticamente ningunos compradores atrapados por acá. Bueno, vamos a revisar ahora. Perdón, perdón, voy a tomar un poquito acá de Sprite. Ustedes saben que todo esto está totalmente improvisado. Permiso. Vamos a hacer la entrevista con el amigo Stacy Resgón. La idea mía, bueno, de hecho, para traducirles esta entrevista al inglés, al español, perdón, voy a ir poniéndole pausa para que no se me vaya ningún detalle. Yo siempre con nuestra comunidad hago traducciones simultáneas corridas, sobre todo con los programas de opinión de CNBC a las 12 del mediodía, pero no quiero que se nos pierda ningún detalle de esta entrevista. Les reitero, este es un analista, aunque cubre a NVIDIA y que cuando nadie daba nada por la acción, él dijo esta acción va a seguir subiendo. Los mercados no están identificando de manera correcta la oportunidad en relación a la inteligencia artificial. De momento, este caballero tiene una enorme, una muy alta moral para referirse a NVIDIA y él habla de lo que él cree que va a pasar después de este evento. Bueno, vamos a escuchar al amigo Stacy Resgón por acá. ¿Qué estás esperando para este evento de NVIDIA GTC 2024 AI Conference? ¿Qué estás esperando de cara a este evento? Vamos a ver qué dice. Va a pasar mucho y estoy de acuerdo, es un evento muy importante. Yo no sé si este evento sea más grande, más importante para los mercados, sobre todo en un momento en el cual los mercados están totalmente divorciados de la parte macroeconómica. Yo no sé si este evento de inteligencia artificial de NVIDIA va a ser más importante que el mismo federal, el Open Market Committee o Reunión de la Reserva Federal de este próximo día, miércoles. NVIDIA no ha tenido un evento, digamos, abierto al público en persona desde hace cuatro años. Y el último evento abierto en persona que hicieron, que fue hace cuatro años, en ese momento nadie ha estado hablando de inteligencia artificial, palabra más, palabra menos, dice esto, el caballero Resgón. Hay muchas expectativas hacia este evento. La información más importante que en la mayoría vamos a estar esperando, por cierto, que este caballero Resgón va para el evento. Él va a ser uno de los asistentes. Les comenté que están esperando, te están contando con una asistencia de 18 mil personas. Dice, lo primero va a ser detalles en relación a los productos de próxima generación que va a comercializar NVIDIA. El nombre código, a lo mejor le cambian el nombre, ¿no? Es Blackwell. Ese vendría siendo, como les acabo de comentar, el nuevo GPU o unidad de procesamiento de gráficos de NVIDIA que estaría, que sería mejor que el H100 y el H200. La gente está esperando ver cuán mejor podría ser este nuevo chip de inteligencia artificial con respecto a los que están en este momento siendo comercializados por NVIDIA. ¿En cuánto tiempo podrían empezar a comercializar ese chip? ¿Qué pasa si Jensen da una sorpresa? Y dice, no, estamos adelantadísimos con el nuevo chip y lo vamos a empezar, lo vamos a empezar a comercializar al final de este año. Son sorpresas que el pompero de Jensen podría sacar, son conejos que Jensen podría sacar del sombrero. La gente va a querer saber qué oportunidad de crecimiento tienen NVIDIA en el mercado de chips de inteligencia artificial para los años por venir. Dice, la emoción, el hype, el entusiasmo exacerbado está ahí, de cara al evento de esta próxima semana. Tú inclusive mencionaste, le dice a la periodista de Yahoo Finance, que la acción ha estado retrocediendo esta semana, de que hay, me dejaste entrever, le dice a la periodista, que hay temores de que la emoción por el evento no puedan ser correspondidas con el evento como tal, con lo que diga Jensen este próximo día lunes. Y que la gente está, y que hay gente preocupada porque se venda la noticia, lo que yo les acabo de comentar, que de repente en NVIDIA suba hacia el lunes, hacia las 4 de la tarde, y cuando Jensen empiece a hablar, se desplome. Eso sería un compra el rumor, vende la noticia, pero de librito, ¿no? Dice por acá este caballero que tiene años cubriendo en NVIDIA. Hacia este tipo de eventos de NVIDIA, yo he visto ambos eventos. Es decir que a veces hay compra el rumor, vende la noticia, y a veces arranca el evento. Jensen puede pompear la acción de manera exitosa, eso no lo dice él, eso lo estoy diciendo yo, porque lo conozco, es un pompero. Y la acción sigue subiendo. Dice, sí, yo he visto eventos de presentación de NVIDIA donde no hemos tenido compra el rumor, vende la noticia. Ah, dice que en el año 2017 la acción subió 27% después de un evento que hizo en NVIDIA de presentación. Básicamente va a ser un evento muy, muy, muy interesante, muy emocionante. También vamos a escuchar detalles de otras partes de su negocio, no nada más de la inteligencia artificial. Cualquier persona que se preocupe un poquito por la inteligencia artificial va a estar presente en el, creo que se va a hacer en el centro de conferencias de San José. Y yo voy a estar ahí en persona, dice él, así que estamos hablando con una persona que va a asistir al evento. Y estoy muy emocionado por el evento, dice. Le dice el periodista, el amigo de Yahoo Finance, bueno, tú acabas de mencionar la posibilidad de que esto sea un compra el rumor, vende la noticia. En el caso de que no presenten algo que de verdad agrade a los mercados, ¿no? Y le pregunta, ¿será que pueden decir algo que lleve a NVIDIA a mil dólares? ¿Será que NVIDIA va para mil dólares este próximo día lunes con lo que sea que Pompeii Jensen? Déjeme un comentario, acámen a saber su opinión, por favor. Este es el evento que puede llevar a NVIDIA a mil dólares. Si dicen lo correcto. Dice, yo no creo que nadie va a salir del evento sintiendo menos bullish en el evento sintiéndose menos entusiasta, menos bullish, menos alcista en relación a la inteligencia artificial. Y la oportunidad de NVIDIA dentro de la inteligencia artificial antes de que iniciara el evento. O sea, él dice que no van a decepcionar. Por lo menos las expectativas podrían quedar tal cual como están, pero que no van a decepcionar. Yo no creo que Jensen decepcione porque es un pompero, pero bueno. Eso está claro, dice. Yo espero que suenen muy, pero muy positivo. Cuando dice, espero que suene, ¿de quién está hablando de Jensen? Está esperando que Jensen pompee la acción, en pocas palabras. Espero que digan cosas muy positivas en relación a sus productos. Y en relación a la ruta para desarrollar sus productos. Esta acción ha subido 70% en lo que va de año. Se triplicó el año pasado. Se está consolidando un poquito acá, dice. En pocas palabras, nadie va a salir de este evento sintiéndose decepcionado. Sintiéndose menos positivo. Él tiene, de hecho, un price target de mil dólares para Nenvidia. Ese es su price target a 12 meses. Le pregunta, ¿será que si Nenvidia llega a mil dólares, vamos a ver a Nenvidia anunciando un stock split? Como lo hicieron hace unos años para reducir el, digamos, el precio de cotización en bolsa. Si llega a mil dólares, le está preguntando el periodista de Yahoo Finance, ¿no? Podrían hacer un uno por tres, por ejemplo, ¿no? Dice, ellos hicieron un split hace como dos años aproximadamente, ¿no? Ni siquiera se acuerda bien. La acción estaba como a 600 dólares, dice. 400, no se acuerda exactamente. Yo creo que estaba a 500 y algo cuando se hizo el split. Creo yo, no recuerdo bien. Dice que cuando hicieron el último stock split, digamos que justificaron hacer el stock split para que la acción fuese más accesible para sus empleados. Mucha gente piensa que al hacer un stock split, a los pequeños inversores les resulta más sencillo comprar una acción. Yo no creo que eso sea muy importante, dice. Porque hoy en día mucha gente, sobre todo acá en Estados Unidos, no sea fuera de Estados Unidos, acá en Estados Unidos, la mayoría de los brokers permiten la compra de acciones fraccionadas. O sea, que si la acción cuesta 800 dólares, yo puedo comprar, yo puedo invertir 100 dólares. Y no tengo una acción, tengo una fracción de la acción, ¿no? De una acción completa. Dice, no, no me importa mucho si hacen un stock split o no. No sé si se desplizan el stock o no. Y no tengo idea si es 1000 dólares o si se sientan desplizando o no. Y no sé, no tengo ni la menor idea, dice, si en Nvidia llega a 1000 dólares y van a hacer un stock split. Considero que no tiene mayor importancia. Y si, yo tampoco estoy, yo soy un inversor de Reddit, refiriéndose a pequeños inversores que estoy pendiente de esto. Vamos a hablar de el potencial al alza en Nvidia. Acá es donde creo que viene la parte que más le va a interesar del video porque es un analista exitoso, eh, hasta ahora ha sido un analista muy exitoso cubriendo en Nvidia cuando nadie daba nada. Vamos a ver qué piensa. ¿Para dónde va en Nvidia? Le pregunta la periodista, la periodista rápida, ¿no? Le pone el anzuelo para que el tipo pompee. Mucha gente dice que en Nvidia va a hacer una acción de 3 trillones de dólares de valor de capitalización de mercado. Y cómo luce el, digamos, el periodo de tiempo para que Nvidia se convierta en una acción de 3 trillones de dólares. Si Nvidia tiene, ahorita va a tener casi 2 trillones de dólares de valor de capitalización de mercado. Imagínense, si va para 3 trillones de dólares, estamos hablando de que esta acción iría a, estaría subiendo a 1400, 1500 dólares, ¿no? Bueno, creo que es importante pensar en la oportunidad que tenemos frente a nosotros. Y recuerden, estamos muy, muy early en los días de la AI generativa. Estamos en los días más, más, más tempranos de la inteligencia artificial generativa. En los modelos de inteligencia artificial y todo lo demás. Y podemos, hemos hecho la matanza en esto, puedes mirar la cantidad de poder de computadora que es necesario, incluso para servir las cosas que ya está sucediendo, y es enorme. Dice, nosotros hemos sacado la cuenta de, digamos, la cantidad de, de, de capacidad de procesamiento que se necesita para la inteligencia artificial y se necesita muchísima capacidad de procesamiento a nivel de, digamos, de, de los chips para inteligencia artificial. Apenas estamos rasgando la superficie de, de esta industria, digamos. Y estamos en la etapa, estamos en etapas muy tempranas de, de desarrollos de negocios en base a la inteligencia artificial. Dice por acá, Jensen ha hablado de que hay un trillón de dólares, de, digamos, de mercado disponible para los centros de data, para, de inteligencia artificial. Y con, y, 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 y dice que ese número de un trillón de dólares, de, digamos, de, de mercado potencial podría ir a dos trillones de dólares. Y cuando sacamos lo, la, la matemática, la cuenta de qué podría significar eso. Y a dónde puede llegar este negocio en los próximos tres o cinco años. Yo estoy convencido, dice el amigo Resgan. Que, de aquí a diez años, vamos a estar hablando de números que son materialmente más elevados en comparación a los que estamos viendo en la actualidad. Y si vemos la evaluación actual de Nenviria. Y considero que los números que esta compañía está publicando todavía, es decir, digamos, la facturación, ganancias, etcétera, van a seguir, van a seguir elevándose. Y en este momento tenemos un forward P ratio, es decir, un múltiplo con respecto a las ganancias estimadas que va a generar Nenviria para los próximos 12 meses, que está entre 35 o 40, dice. Lo cual la hace barata entre la mayoría de las, la mayoría de las acciones de inteligencia artificial. Y esta es la compañía que tiene la, la hoja de ruta más clara desde un punto de vista de hacer crecer su facturación y ganancias dentro de la inteligencia artificial. Ah, ahora está hablando de tres trillones, dice. Como le acaba de preguntar la periodista por los tres trillones de dólares. No sé cuándo va a llegar a tres trillones de dólares, dice por acá. No hay problema creer que cuando vamos a avanzar en el tiempo, no será una línea straight, estoy seguro, pero en el tiempo creo que vamos a hablar de números y oportunidades que son bastante más grandes que incluso ahora lo que estamos hablando de hoy. Claro, dice. Pero estoy seguro que cuando transcurre el tiempo vamos a estar hablando de números que son mucho mayores en comparación a los números que está, a las ganancias y facturaciones, etcétera, que está generando Nenviria en este momento. Just last thing while we've got you, Stacy. ¿Cómo does Nenviria avoid becoming a... Ahora le preguntan por un tema político, esto está en otro tema. ¿Qué les parece Nenviria con un market cap de tres trillones de dólares? De hecho, si revisamos por acá Nenviria, y ya les iba a mostrar acá los forecasts de los diferentes analistas, en este momento tenemos un valor de capitalización de mercado de 2.20 trillones de dólares, si queremos ser más exactos en relación a estos tres trillones de dólares. Es decir, que si decimos que Nenviria tiene un valor de capitalización de mercado en este momento de 2.20 trillones de dólares, y el amigo Resgan dice que, o deje entrever, digamos, que este market cap podría ser de 3 trillones de dólares. Estamos hablando de, básicamente, que Nenviria estaría subiendo a por lo menos 1.230, 1.300 dólares, no sé, en un año, dos años. Todo depende de cuán más pueda crecer esta compañía, o cuán más rápido pueda crecer su facturación, ganancias totales, etcétera. Así que, bueno, ya por último iba a mostrarles los... Bueno, y miren ustedes, fíjense ustedes, estos son los pronósticos de los analistas que cubren a Nenviria, que en este momento tenemos 41 analistas cubriendo la acción, y tenemos un price target, digamos, tenemos un precio promedio de 12 meses, un precio objetivo de 12 meses, entre los analistas más, digamos, más entusiastas de la compañía, de 1.200 dólares. Si sacamos la cuenta que acaba de sacar el amigo Resgon, de 2.2 trillones de dólares a 3 trillones de dólares de valor de capitalización de mercado, Nenviria estaría subiendo más o menos un 40%, si estaría apreciando el precio de la acción. Estamos hablando de 1.200, 1.300 dólares por acción. Así que, los analistas que consideran que Nenviria puede estar a 1.200 dólares en 12 meses, podrían estar pensando que esta acción va para un... o que podría tener un valor de capitalización de mercado de cerca de 3 trillones de dólares. Tenemos a los analistas que tienen, digamos, el pronóstico medio a 12 meses, con un precio de cerca de 813 dólares, y los menos optimistas en Nenviria tienen entre todos un price target de 460 dólares. Yo no creo que volvamos a ver en Nenviria 460 dólares. Tendría que ocurrir algo extraordinariamente delicado, una invasión de China a Taiwán. Mucha gente dice que Nenviria está cocinando los libros, que esos números no son. Algo muy grave tendría que ocurrir. Yo no veo a Nenviria en el corto plazo a 460 dólares. Tendrían que representar un reporte de earnings muy por debajo del esperado, con una guía comercial muy débil, etc. Así que, ¿qué les parece? ¿Qué creen ustedes que va a pasar en el Woodstock de la inteligencia artificial? Esta próxima semana, en el AI Palusa, dicen algunos, de la inteligencia artificial. Espero que hayan conseguido valor en este video. Para los miembros de nuestra comunidad, recuerden que mañana vamos a tener live de fin de semana para revisar los reportes de earnings más importantes de la próxima semana, desde la una de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Que pasen un feliz viernes y que pasen un feliz fin de semana. Chao, hasta luego. Saludos. Chao, chao.